Hoy tenemos nuestra sección salud para todos y nos acompaña en el estudio el doctor Agustín de Colza, él es pediatra e infectólogo del Instituto Nacional de Pediatría y bueno ya hemos estado hablando de este tema durante varias participaciones de los médicos en esta sección salud para todos sobre el problema que se puede causar con el uso indiscriminado o mal uso de los antibióticos y bueno doctor bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Me parecería muy interesante que abordemos ahora el tema de cómo manejarlo con los niños porque pues este es un caso especial, muchas veces los padres sobre todo los primerizos están muy ansiosos cuando pues sucede alguna enfermedad con los niños y quieren soluciones rápidas, quieren algo que los saque, pues que saque a los niños de la molestia, de pues estar sufriendo con estas enfermedades que a veces pueden ser muy, con muchos síntomas incómodos, una gripe, alguna infección leve, etcétera y los llevan al hospital y hay veces que incluso los papás exigen que les den un medicamento y un antibiótico o puede ser del otro sentido que los médicos también pues por tratar de ayudarlos lo más rápido posible pues puedan incurrir en un uso innecesario tal vez de los antibióticos. Bienvenido. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues mira, yo creo que el punto importante en comparación con los adultos es que las enfermedades infecciadas en los niños son muy frecuentes. Yo te diría que pues la mitad de la problemática de salud en los niños son infecciones, pero la mayoría de ellas son infecciones virales y esto yo creo que es algo que la gente debe entender muy bien, que los virus pues no requieren antibióticos, ¿no? Tú comentabas el clásico caso de las gripas, ¿no? Y que los papás llegan y piden pues una inyección para la gripa o para guiar la infección y bueno ahí hay que dar tratamiento nada más sintomático para la fiebre, para el dolor, para el malestar, para esto, pero no hay tratamientos para este tipo de problemas virales. Efectivamente hay tratamientos antivirales para otro tipo de infecciones, por ejemplo varicela o cuando hay influenza, ¿sí? Pero en general estas infecciones respiratorias que son muy comunes, ¿sí? Cuadros gripales, gastroenteritis, diarrea, ¿sí? En los niños a diferencia de la población adulta es mucho más frecuente que sean cuadros virales y muchos de ellos, yo te diría que la gran mayoría no van a requerir antimicrobianos, pero obviamente hay cuadros que sí puede haber un agregado vacuoso.